Música Sergio Mayer acusado de abuso de poder por trasladar a su hija en pleno apogeo de la pandemia Y es que el actor y bailarín Sergio Mayer ha sido fuertemente señalado por trasladar a su hija de Estados Unidos a México En pleno apogeo de esta pandemia que está teniendo graves consecuencias en todo el mundo Sergio, ante la preocupación de tener a su hija Antonia en Estados Unidos con la pandemia desbordada Él decidió trasladarla a México Sin embargo hay un impedimento para cruzar el país vecino Y más para su pequeña hija que por tener 13 años de edad no era posible que viajara sola Así que el actor, bailarín y ahora diputado decidió solicitar apoyo a diversas instancias oficiales Sin embargo esta acción le trajo una serie de críticas de muchos usuarios de las redes sociales Sergio narró cómo fue su travesía para traer a su hija a México Asegurando Se empiezan a complicar las cosas Así me comunico con la cancillería mexicana Quienes me ponen en contacto con el consul general de San Diego Así lo explicó Sergio para People en Español Y prosiguió Digas lo que digas, hagas lo que hagas Siempre va a haber críticas Lo que no se vale es descalificar el trabajo que hizo la cancillería y el consulado Hice los trámites como cualquier mexicano Y tuve la respuesta como debe ser Esta es la respuesta de Sergio ante las críticas De solicitar ayuda oficial para poder trasladar a su hija El actor asegura que no se arrepiente Pues ya tiene a su hija al lado de su familia Y dice claramente que hizo un proceso legal como cualquier otro mexicano Sin embargo las críticas siguen ahí Y aseguran que él utilizó sus contactos que son de alto rango Y que no tienen cualquier mexicano ¡Suscríbete al canal!